Un gran desafío que hemos tomado en conjunto con las facultades tecnológicas regionales de Paraná, las dos facultades de ingeniería de acá de la zona, que bueno, fuimos confiadas en el no menor desafío de generar el primer congreso latinoamericano de ingeniería y con sede en Paraná. En el estreno, digamos, de este centro provincial de convenciones de Paraná, es un lugar inigualable para desarrollar esta actividad de recibir a colegas de todo el país, en ámbitos de todas las facultades de ingeniería, de toda la disciplina de ingeniería, porque esto abarca transversalmente a toda la ingeniería del país, y a colegas latinoamericanos contándonos sus desafíos, sus estrategias, sus principales líneas de trabajo en el ámbito de la ingeniería. Es un congreso que va a tocar temas estratégicos muy importantes para los próximos años, para que podamos generar más y mejores ingenieros que puedan transformar la realidad de nuestra región. Es un avance significativo en todos los aspectos, diríamos, que tienen que ver con el congreso. Diríamos, este congreso va desde lo que es educación, investigación, desarrollo social. Pensamos que los trabajos que se van a exponer acá crean lazos y dan ideas, diríamos, a posibles investigaciones y posibles desarrollos futuros. Este primer congreso latinoamericano de ingeniería nos va a permitir interactuar, no solo dentro de la Argentina, sino con nuestros pares de otros países, y así lograr el objetivo de no solamente encontrar soluciones a problemas comunes, sino también la posibilidad de empezar a generar proyectos conjuntos, movilidades. Lo que se están debatiendo acá son políticas de gestión pública, de la educación, articulación entre el sistema científico-tecnológico y particularmente la facultad de ingeniería y demás. Entonces vas a encontrar muchos docentes, incluso decanos, hay estudiantes, pero ya los que están trabajando en algún grupo de investigación y demás. Y aparte esta mirada particular que estamos poniendo en el vínculo sur-sur, las universidades tenemos en general mucho intercambio, muchas movilidades, pero con Europa, con Estados Unidos, pero no hay mucha interacción sur-sur. Y entendemos que el hecho de compartir cultura, de compartir una región, también puede enriquecer a la formación de nuestros ingenieros para que sean capaces de resolver problemas locales con una mirada global. La propuesta de la Universidad Nacional de Entre Ríos es ofrecer carreras mirando el territorio, las necesidades regionales, y en ese sentido hemos crecido en carreras técnicas, tanto a nivel de pregrado como de grado, que también contribuyen a que nuestros jóvenes tengan más oportunidades.